¡Sakira! 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 No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado, en una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti ¡Sakira! ¡Sakira! Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartita que yo guardo donde te viví Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te viví Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La favorita es la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la etapa y un chancheta Que sepan que algún día le muestras esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Aquí yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que sepan que algún día le muestras esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que sepan que algún día le muestras esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona, desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos en buena trapa y en chanqueta Que sea fin que algún día le muestre a Santa Irona, después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos en carlo, llévame en tu bicicleta Que sea fin que algún día le muestre a Santa Irona, después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi pi que tú le muestre a Santa Irona, después no querrá irse pa' Barcelona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!